Pontus Janssen se convirtió un padre esta semana. ¿Puedo jugar contra el Ipswich mañana y Pablo Hernández, después de su apariencia de la mesa, en el sábado, ¿está listo para empezar? Pontus acaba de ser padre, jugará mañana. Y Pablo, después de entrar en el partido contra Blackburn, ¿podrá empezar mañana? Es probable que Pablo inicie el partido de mañana. Probablemente Pablo inicie el partido de mañana. Y Janssen va a llegar esta noche. Janssen va a llegar esta noche. Es improbable que comience el partido de mañana. Y no creo que sea el partido de mañana. Y veremos si está dentro de los 18, de acuerdo a cómo se encuentre. Y veremos si se puede estar en el grupo. Usted dijo contra el partido de Blackburn que jugamos mejor cuando teníamos que marcar un gol. ¿Eso significa que mañana contra Ipswich se habría que arrancar fuerte desde el inicio? Siempre pensamos en buscar el arco rival. Inicialmente porque pretendemos ganar el partido. Primero de todo, porque nuestra ambición es ganar el partido. Y si no lo conseguimos porque hay que revertir un resultado. Y si vamos ganando porque la mejor manera de conservar una victoria es protagonizando, no cediendo el protagonismo. Si usted ve que no intentamos atacar, no es porque no lo deseemos o porque sea una estrategia, sino porque el rival nos lo impide. Si no atacamos, no es porque no queremos atacar, es porque el enemigo nos evita de atacar. ¿Hay una sola victoria en los últimos cinco partidos? ¿Eso es un problema? ¿Pregunta? ¿O si usted vio en el contenido, en el rendimiento colectivo individual, cosas alentadoras? Nosotros en los cinco partidos iniciales obtuvimos cuatro victorias. Y en los últimos ocho, solo dos. No es posible no ver un problema en esa situación. Nosotros tratamos de no equivocarnos en el diagnóstico. Y porque si no, cualquier corrección sería equivocada. Debemos corregir. Debemos alterar esta secuencia de resultados. Y debemos darnos cuenta cuáles son los verdaderos motivos por los cuales dejamos de ganar. Y debemos saber cuáles son los reales por la que no ganamos los juegos. El principal motivo, desde mi punto de vista, es que cada vez necesitamos más opciones de gol para convertir un gol. Nosotros al comienzo necesitábamos dos opciones, máximo tres, para convertir un gol. Ahora necesitamos cinco o seis. Y entonces eso es muy significativo. Hay un montón de otros ítems que por supuesto yo reviso y trato de ver si debo reclamar en esos aspectos. Por ejemplo, en el primer ciclo nos faltaban dos jugadores por partido. Ahora nos faltan seis jugadores por partido. Y cuando un jugador está sano no quiere decir que esté en forma deportiva. Y obtener la forma deportiva es un proceso que a veces es más largo que la misma lesión. Pero nosotros hemos resuelto satisfactoriamente la ausencia de los jugadores lesionados. Yo no encuentro allí una justificación. Por supuesto que a lo mejor la composición de los posibles ingresantes se debilita un poco. Pero yo no observo que el problema haya pasado por ahí. Pero no creo que este es el problema principal. El nivel medio de las actuaciones en el primer ciclo se acercaba a siete. Y ahora supera los seis puntos. Las diferencias no son importantes tampoco en ese sentido. El rendimiento físico ha sido siempre satisfactorio. La posesión y lograr imponer el modelo de juego no fue una dificultad. Por supuesto que en la última conferencia un compañero de ustedes hizo un comentario valioso para tener en cuenta. La referencia fue que tan incómodos nos sentíamos cuando el juego se volvía áspero o físico o trabado. El punto fue, ¿cómo nos sentimos? ¿Cuáles dificultades creó el juego cuando el equipo del jugador jugaba un juego físico con fricciones? Y nosotros es muy difícil preparar a un conjunto para las dos cosas. Es muy difícil preparar a un grupo para dos cosas diferentes. Para la posesión y para la fricción. Es difícil preparar a un grupo para jugar bien, jugar con el estilo y jugar un juego disputado. Por supuesto que tenemos que estar preparados para los dos momentos del juego. Porque antes de jugar no sabemos qué porcentaje de tiempo será de un modo o del otro. Porque antes de empezar el juego no sabemos cuántos minutos jugaremos con un aspecto y cuántos minutos jugaremos con el otro. Pero lo que está claro es que los intérpretes para la disputa son menos aptos que los intérpretes para la creación. Y el equipo tiene un desequilibrio creativo, no combativo. Pero mi reflexión es esta, somos el segundo equipo que más goles ha conquistado. Y somos el primer equipo que más goles ha perdido. Y el que perdió, el que nos sigue inmediatamente ha perdido la mitad de los goles que perdimos nosotros. Eso indica dos cosas. Que somos menos eficaces. Y que el perfil ofensivo del equipo se ha plasmado, se ha conseguido. Yo me estoy extendiendo tanto. Porque estoy transmitiendo el análisis que yo hago interiormente. Entonces, cada uno de los puntos que yo toqué. Saber convivir con la fricción y con el juego áspero. Correr más o correr menos. El estilo. La posesión. La creación de peligro. La conversión de goles. En todos esos aspectos hay cosas para corregir. Pero el más significativo es el tema de la eficacia. Normalmente, el rival para marcarnos un gol. Hace menos que lo que nosotros debemos hacer para marcar un gol. La contundencia es uno de los aspectos inabordables del fútbol. No se entrena. Lo que se entrena es la creación de juego ofensivo. Pero no la realización. Y el último aspecto que quiero comentarles. Es si nosotros somos el mejor equipo del campeonato. Porque solamente considerándonos el mejor equipo del campeonato. Tendríamos derecho a pensar que los ciclos que todos los equipos han pasado en estas 14 fechas o 13 fechas. Nosotros no tenemos que pasarlos. Y yo creo que nosotros no somos tan buenos comparativamente. Como para decir lo que le pasó a Middlesbrough, a nosotros no. O a Derby o a West Bromwich. A la mayoría de los equipos tienen altibajos. Todos los equipos tienen altibajos. Y no podemos decir que somos tan buenos para no tener altibajos. Imagina usted que si hubiéramos obtenido en los últimos ocho partidos dos victorias más que las que obtuvimos. Seríamos punteros únicos. Y usted va a encontrar en los ocho partidos últimos. Escenarios como para pensar que no es difícil merecer dos victorias que no obtuvimos. Pero una cosa es justificar y otra cosa es explicar. Yo estoy explicando. Para no lograr lo que uno merece, lo que uno está en condiciones de obtener, no hay justificativos. Para eso no hay justificativos. Sí hay explicaciones. Ahora, lo que sería muy importante para mí es que no interpreten lo que digo como una excusa o como una justificación. No es el caso. Es muy importante para mí que no entiendas lo que estoy diciendo como una excusa o como una justificación. No es el caso. Solamente estoy explicando las razones que reviso. Y en todas me siento responsable. Y en cada caso, insisto con mucha frecuencia para mejorar cada uno de los aspectos a los que hice referencia. Y yo tengo recursos y autoridad como para generar pequeñas mejorías en todos estos apartados que nombré. Si no lo consigo, es por defecto propio. Y si no puedo conseguirlo, es porque será mi responsabilidad. Yo creo que podríamos dar por terminada la conferencia porque el tema no podría ser más que este. Creo que podemos cerrar esta conferencia porque no podríamos tener otro tema aparte de este. Y al amigo lo dejé mudo. Y yo dejé a nuestro amigo sin hablar. Porque yo conozco lo incisivo de su capacidad de interrogar. Porque sé que es muy incisivo cuando le pregunta preguntas. Y vine muy preparado. Para evitar una re-pregunta. Si usted la tiene a la re-pregunta. Si usted tiene una segunda pregunta. La lastimaría mi orgullo vivamente. La lastimaría mi orgullo vivamente. ¿Es este tu propio criterio? ¿Es este un proceso que has hecho tú mismo? ¿El jugador está perdiendo? No. Hablaste de los jugadores que tienen un promedio de 7 puntos. Ah, ok. Ahora 6. ¿Cuáles criterios es este? ¿Qué usas para hacer ese proceso? Usted dijo que en las evaluaciones de los jugadores había un promedio de 7 puntos. Y ahora tiene un promedio de 6 puntos. ¿Qué criterios utiliza y quiénes ponen las notas? Las notas las ponen, las pongo yo. Pero hay 15 personas que también las ponen. Porque cada vez confío menos en mi criterio. Quiere decir que cotejo mi punto de vista. Con toda la gente que está cerca del equipo. Ya sea preparadores físicos. Entrenador de arqueros. Asistentes. Y lo hacemos con mucha seriedad. Porque cuando hay una diferencia de puntaje mayor a un punto. Cuando alguien califica un punto por arriba de la media o un punto por debajo de la media. Hacemos que aquel que se ha distanciado de la opinión generalizada. Nos convenza o lo convencemos. Eso no quiere decir que lo hagamos bien. Solo que lo hacemos con mucha seriedad. El peor veneno para un equipo. Es atribuir lo que está mal a razones equivocadas. Es atribuir las cosas malas a las razones equivocadas. El otro día en la conferencia de prensa. Muy probablemente alguno de ustedes fue que nos dijo si convivíamos mal con el juego disputado. ¿Fue alguno de ustedes? ¿Fue alguno de ustedes? Creo que fui yo. De las pelotas divididas. Correcto. Fíjese. Fíjese que influenciable que soy. Tanto es así que yo empecé a pensar en ese argumento. Para que la disputa del balón suelto sea un defecto del equipo. Hay una cosa muy significativa. ¿Cómo pasa la pelota de defensa a ataque del equipo protagonista? En este caso nosotros. Si usted ve nuestros peores momentos de la temporada. Los encontrará en equipos que no nos dejaron llegar a tres cuartos de campo de manera aseada. Sin embargo en este último partido y si lo revisa va a coincidir conmigo. Fue cuando la pelota llegó a tres cuartos de cancha de manera más nítida, más pura. Empezamos a tener problemas cuando llegó así, ¿no? No. Que la pelota llegó a tres cuartos de campo rival de manera limpia. Y eso se lo indica que los dos jugadores más destacados de nuestro equipo. Fueron Klitsch y Sais porque obtuvieron el entre líneas rival. Pero de cuando la pelota llega a tres cuartos de cancha de manera tan limpia, se presupone que el ataque va a ser mucho más fácil. Y extrañamente en este último partido creamos muy pocas opciones de gol. Y lo que yo creí que era mala convivencia con el juego trabado. Y lo que yo creí que era el problema que tuvimos con los 50-50 bols. No únicamente 50-50 bols, sino convivir mal con un juego trabado. Yo creí que tuvimos problemas cuando jugamos peor cuando el juego fue cerrado. La reducción de espacio, la congestión defensiva. Cuando la línea estaba cerca contra nosotros, cuando tuvimos pocas espacias. Ese no fue el problema. Y en realidad, esto no fue el caso. El problema fue que las pelotas, el último pase o el centro, no encontró destinatarios. El problema contra Blackburn fue que el último pase, el asist, no encontró destinatarios. O que la cruz no encontró destinatarios. Gracias. Una más, entonces. En Ipswich, sabemos que están luchando. ¿Es una oportunidad de experimentar con algunos jugadores, como Jack Clark, para empezar? ¿Es Barry Douglas fit? ¿Puedo jugar de nuevo? Pero en particular, Clark, ¿es su tiempo para empezar? Ipswich es un equipo que está luchando. ¿Puede ser una buena oportunidad para que empiece Clark o para que juegue Douglas? Pero más particularmente, para que empiece Clark. Yo también me hice la misma pregunta. Y Clark, cada vez que ingresa, está dando respuestas positivas. Es un jugador muy joven. Y está aprobando, aprobando la dificultad que yo, que la realidad le plantea. Y está dando una buena respuesta a las dificultades de un jugador profesional. Ingresa y no desentona. Porque juega como sustituto y juega bien, da una respuesta positiva. No es que desequilibra, pero hace un aporte significativo. No significa que crea una falta de equilibrio en nuestro favor. Pero trae cosas a la equipo. Yo, por ahora, creo que ese procedimiento es el que más lo va a ayudar a seguir creciendo. Creo que el proceso que estoy siguiendo con él, para ponerlo no solo como starter, sino como sustituto, y darle tiempo, va a permitir que lo mejora. ¿Y Douglas sus efects? No, Douglas sería prematuro y riesgoso que jugara durante esta semana. Sería un riesgo y peligro para Douglas jugar esta semana. Sí es probable que contemos con Harrison. Pero probablemente Harrison jugará. Gracias. Los aspectos que usted evocó que hay que mejorar, usted lo hace con su entrenamiento. implicación o su trabajo personal o lo va a hacer, lo va a lograr con cambios en el equipo mañana. Tal vez, tal vez, una mezcla de ambas cosas. Tal vez, es una mezcla de ambas cosas. Pero... El fútbol es menos matemático de lo que pensamos. Pero el fútbol es menos científico de lo que pensamos. Por ejemplo, Verardi, que había jugado hasta ahora como central, hizo aportes ofensivos que yo no esperaba. Entonces, le quiero decir que uno imagina que solo el juego va confirmando algunas conclusiones. Porque usted puede confirmar sus conclusiones solo con el juego, con el juego. Y hay cosas que se cambian influenciando la mente y otra leyendo, intuyendo el tipo de partido. Y eligiendo jugadores que se acomoden mejor a un tipo de partido. A veces, puede cambiar las cosas con el trabajo en la mente de los jugadores. Y a veces, puede cambiar las cosas teniendo una intuición del juego o modificando los jugadores de los jugadores. Es una satisfacción para usted. A pesar de que es un ciclo no tan positivo. Que a nivel matemático, el equipo está muy cerca del primer rango. No, no es una satisfacción. Es una oportunidad perdida. Para mí, no es una satisfacción estar cerca del primer lugar. Es una oportunidad perdida. Gracias. ¿Qué espera usted de Ipswich? ¿Son últimos en la tabla? ¿Va a ser un partido difícil de jugar? Es cierto que son últimos en la tabla. Pueden estar en la parte inferior de la tabla. Pero, observando los partidos que ha jugado, en pocas ocasiones, el rival obtuvo una diferencia marcada en el resultado. No es que esté multiplicando los recursos del rival de mañana. No estoy exagerando los jugadores de mañana. Pero tampoco me parece criterioso analizar que la posición que ocupa en la tabla es el único argumento para juzgarlo. No creo que sea significativo tener en cuenta el rango del equipo. Para hacer una evaluación de ello. ¿Alguien? 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 No. ¿No le parecieron suficiente? ¿Quieres tenemos? ¿Usted cree que no tuvimos demasiadas heridas? Hasta hace media hora no. ¿Para hacer en las últimas horas no? A ver. Nos vemos. No, 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 no.